Bienvenidos a Skin Club, compañeros, página de apertura de cajas donde vas a poder abrir cientos de cajas con distintas skins, consiga alguna de las skins favoritas y upgradeala por la skin de tus sueños y con solo un clic, mándatela a tu inventario de Steam y, por supuesto, disfrútala dentro del juego. No olvides depositar dinero utilizando el link que tenéis en la descripción ya que te dan 15% de bonos, además de las ofertas que os dan desde la página Skin Club, skin geniales para todos. ¡BandFoids! ¡BandFoids! ¡BandFoids a un nuevo vídeo! ¿53 choques de pecho? ¡Pozo! Chavales, si no lo habéis visto en el canal, tenéis esto. Como aquí no va a caer nada. ¡Vamos! ¡Sí! Habéis flipado todo, lo sé, 26 euros. Me gustaría el día de hoy hacer mini opening porque vamos a hacer un overwatch, que ya sabemos que son dos dos, por cierto. Y por cada kill que consiga el hacker vamos a abrir una caja. Tenemos un total de unos 40 euros. ¿Qué quiere decir? ¿Que vamos a abrir 10 y... 16? Ahora, mientras no pasa el tío... 16 cajas. Es que se va a pasar, seguro. Se han menado las pruebas. Susto, ¿qué quiere decir? Caja por kill de hacker. ¿O kill de hacker por caja? Detalle importante. Detalle importante, chavales. ¡Bueno, buooo! ¡Igual, claro! ¡Detalle importante! Estamos seguiendo, pero bueno, me ha cargado el día. A ver, lo primero de todo, el sospechoso. 6-3-1. Van ganando 0-6. Saca detrás todo. ¿Qué quiere decir? Que actualmente, tú acuérdate de las cajas, que ya pasó su número. 6. De momento 6, sí. Uh. Ya, pero llega el momento en el que se acaba. Y se jodió. 7. Bueno, a ver, que al fin y al cabo, el objetivo de esta partida es reportar a este tío por si lleva hacks. Que la gracia del vídeo es que el tío se quede sin cuenta. ¿Se me lleva hacks? Pues se me lleva hacks, por favor. A ver, supone que no debería abrir. Hubo un día que cayó un tío que no lleva nada. Absolutamente nada. Y me abrí como 50, por ahí. Le ha metido, ¿eh? Le ha metido a toco. Sí, sí, sí. De momento, no podemos juzgarle de mucho. Ha habido una mucha un poco random con la CZ, pero... Chavales, nuestras caras acompañan al horario de sueño. Eso me divierto. Por supuesto. Bueno, pedro, al pelo, tijera, para una gallega. Ya está. Una gallega. Una gallega. Piedro, al pelo, tijera. Qué buen dios. El pavo, 8 kills. De momento, ocho cajas tenemos que abrir. Ah, de momento no ha hecho nada. De momento no ha hecho nada. El sinvergüenza, matar a uno. Pero es que se queda aquí en medio campeando como un puto cerdo. Le meten un humo de rebote. Cuidado. Le ha metido otra vez, ¿eh? Yo creo que va cargado. Ojo. Mira cómo baja la mil al cabrón. Mira para arriba ahora, cabrón. Va cargado, ¿no? Lleva a Wallhack. Mira, los ha reventado. ¿Qué, cocha B? Va, yo creo que lleva a Wallhack. Petirrojo se vuela a otro. También digo que no es el mejor del equipo, ¿eh? Un 9-0, un 11-7. Van volando. Vale. Ha querido apuntar abajo, ¿eh? Lo hemos visto a todos. El otro y este. Le ha costado disparar. Me parece que tenía ansiedad por el disparo. Madre mía, qué parro tú. ¿Qué está pasando? Se va cargado este hombre, ya lo sé yo. Hombre, Wallhack lleva. Eso lo tenemos claro. Vale, quitamos los rayos porque al fin y al cabo necesitamos que nos demuestre aquí si lleva o no lleva. Levanta el brazo. ¿Haces? Aquí el otro. Como no lo abrió. Ahora, que bien muere aquí, chaval. Como no lo abrió. Ah, el sospechoso no es eso. ¿No siguen? 9-9. Oye, que se lo ha matado dos. ¿En todo? 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 La triste marca de 10. 10 cajitas de momento. ¿Qué cajas abrimos? Eh, bravo. Sí, lo sabía, tío. Es que eres un puto inútil, tío. Qué pesado que tiene y cansado con la bravo. ¿Quieres que pongamos los rayos? Es que justamente quita los rayos y el tiro dispara. No hay nadie. Piqué arriba. Ya verás cómo piqué arriba. Hostia, es muy descarado, ¿eh? No, no, no. La ha cargado. Reportale ya. No se puede reportar ya, pero me encantaría. A InHard no le voy a meter. Le voy a meter Wallhack, ¿vale? Partida más lenta, por Dios. La planta. Soldadito marinero, conociste a una sirena. Tocón está en CT. Pero Tocón es un pringao que se va para B. Oye, lo de Tocón es un puto solo. Si te viene por larga, ¿qué? Porque lo está esperando de esa manera. Ahora que la deja apuntarse, ¿cómo era? ¿Apuestas? Va shifteando. ¿Qué nivel es esto? 11-1, ¿eh? Nada, ahora va a acordar, tío. Nada, y este se va para larga. Pero vamos, que la bomba peta. Bueno, sospechoso. Muchas gracias, ¿eh? La verdad que la partida está siendo increíblemente buena. Eres un jugador muy divertido de ver. No te digues nunca a hacer directos porque aburres hasta con hacks. Madre mía de mi vida, tío. Dale a través, tío. Dale a través. 15.800 pavos. 11 bajas. 11 cajas. Lamentable, ¿eh? La actuación del hacker. No le ha dado pruebas exactas, tío. Hombre, igual hackee va a estar claro. O sea, la mira. No le pillan de prevenido, ¿me explico? Siempre que a un tío no le pillan de prevenido. No, mira, de prevenido. Sí, míralo. Pues eso. Parece que está en la guerra. Sí, sí. Está el tío metido, ¿eh? Bueno, y el tembleque, ¿has visto? La daba el tembleque. 12 cajas, chavales. Wow. Por cierto, descripción de este vídeo tenéis el skinclad. 15% de bonos preparados para los vídeos que se vienen. La ha vuelto a meter, ¿eh? La ha vuelto a meter. Y tenéis tweets. Darle follow. Entráis dentro de sorteos. Pasaros por los directos. Darle mucho amor. Cuidado. Cuidado. Cuidado, qué susto. Qué pesado es. Oye. Si es que no ha matado ninguno. No ha matado muy rápido. Le viene uno por la espalda, ¿eh? Corriendo. Como unite por la espalda. Que no ha mirado nunca, ¿eh? Nunca que ha estado aquí ha mirado detrás. Pues les quedan dos. Y él lo sabe, obviamente. Uno corta, ¿eh? No, pero aún no lo ha visto. Ahora lo ha visto. Ojo, a través del humano. Ah. ¿El CT qué hace, tío? ¿Qué hace? Hostia, cómo sabe que están. O sea, sabe que están allí. Mialón, mialón. Si le está puntando desde lejos. Vuelve al mismo pick, pero por disimular. Malísimo, malísimo. Malísimo. ¿Ola? Y otra vez larga. Oye, son muy pesados. No han ido a ver. Madre mía, ¿qué haces? Y a punto. Sí, por si acaso, ¿no? Por si acaso se ve. Vale, se lo buenan. Eh, le rusea. Le rusea. No se la... Mira, mira. Hombre. Nada, nada. Se espera. Se espera a cualquier momento. Y el otro ya sabe que es tan corta. ¿Cuántas que él lleva? 14. Le están pegando a su compañero y ni siquiera piqué ahí. ¿Sabe dónde está exactamente? Pero es malísimo, ¿no? 15. 15 cajas. Oye, que no mate más, ¿eh? Es tontísimo, ¿eh? Porque esos compañeros están disparando al último. Y el time mirando para atrás. Están disimulando. El PIDI me recuerda a ti. Es el momento que decimos. ¡Están punto! ¡Hala! ¿Pero si no lo he visto yo? ¿What? Yo no lo he visto. Nada, va cargadísimo. Van... Yo creo que van varios cargados de una partida. ¿Qué van a alentar de eso, tú? Es que no se corta un pelo, ¿eh? Su puta madre. Corta. Se van a bostezar y es que no bosteza en plan... No, hace... Hace un puto y no sabe ahí. Dame igual. Dame igual. Sí. Dame igual. 17. Oye, me cago en tu puta madre. ¿Lo paras? Me da igual, dame igual. ¿Y qué significa eso? Dame igual. Es lamentable. ¿Puedes plantar la bomba, imbécil? Que la lleva y está campeando. Reportadlo. ¡Hala! Es el peor vídeo de Overwatch que he visto en mi vida. No te lo vueles. 18. Me cago en tu puta madre. Trampas de visión de mostrar más allá. ¿Otro tipo de trampa? Oye, o levantas un mechón muy yo también. Otro tipo de trampas. Probas insuficientes y conductamos esta. Probas insuficientes. Que me llamamos veredicto. A ver, te digo, tengo unas cajitas por aquí. ¿Saco las de clutch? Sí. Si caen unos guantes, te invito a comer hoy. Chavales, esto va por el putocheto. Abrimos contenedor. Solo un total de 17, porque no me llegaba para más. Pero podemos caer aquí unos guantes y se puede liar. ¿Alguna combinación en la descripción? Tre. 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 Nota un tre. Cosa. A ver, esta tú sabes lo que cuesta. ¿Cómo se está? 20, 30. 20, 30. Bueno, trasfuelto con esta otra va a ver el susto. 20, 30, dice. Cosa. Pues mira, moradita. Y con esta otra. ¿Te mola esta? No, es horrible. Pero no vamos buscando moradar, Neil. O sea... Cerrar, cerrar, cerrar. ¡A poco! No, no vamos a hacer eso. No vamos a hacer eso, ya que pagamos por lo menos lo vemos girar. La sensación de ver algo rosa como la Cortez, como la B.M. Morty, mola. Y algo amarillo es la hostia 06. Puede tocar alguna guapa. Venga, una de cuantas. ¿La muevo un poquito? Hay cajas que hay a tu de guapa. Y la suelto. Bueno, luego a Artico. Está mal. Neil nunca ha visto en directo algo amarillo. Siempre en vídeos. Queda un poco, Neil. Me he dado cuenta que Neil en su canal no abre cajas, no hace contratos. Pero es que en el mío es como abre bravos. Abre, abre cobblestones. Maldito bastardo, tío. Cuchillo, por favor. Guantes, guantes, guantes. Ala. Otra loja, chiquito. ¡Otra loja! Llevamos muchas. Oye, bajan los sobacos. Qué desagradable. Oye, estaba poniendo esto. ¿Qué pasa con los sobacos? Hombre, pues horribles. Hay paisano aquí. Hay paisano, pero hay sobacos también, ¿sabes? Y peludos. ¡Qué diablo esto! Venga, tú un amarillo, ¿no? Chavales, un me gusta por cada peluene ahí. Joder. Subac. Bueno, pues aparte de que la partida ha sido una puta mierda. Como la opinión sea los mismos, vamos al pozo. Agua amarillo, Star Trek. ¡Ay! Menos. Eh, está recién fabricado. Hostia, es una mierda, ¿eh? Una roja recién fabricado, 7 euros. Cuidado, cuidado. Me cago otra, ¿no? Claro que podría haber caído la M4, por ejemplo, pero... Coño, mejor que una azul. Pero no te voy a tocar otra. ¡Guantes! ¿Por qué? ¿Será que no me han caído alguna vez dos rojas seguidas? ¡Mira, cojones! Vamos, presiéntelo. Oye, últimamente estoy peludo. ¡Azul! ¡Dame algo azul! Eso te lo va a dar, no va a ser pena. Por favor, Kevin, dame una puta azul, tío. Estoy abriendo caja solamente por azules, de verdad. No me des cualquier otra mierda. Si da igual, de verdad, da igual lo que le pidas. Te va a soltar la mierda. Es la última, ¿no? ¿Te imaginas? Mira, pasa una muerte. Y otra loja. Y otra muerte. La verdad es que me llevo tordillos tirándose ahí. Me está entrando una perranía. Mete, mete, eso sí, ¿eh? Es muy triste. Eso te digo una cosa. Mira lo que hay. Puede caer de la operación brava, que no está atrás. ¡Vamooos! ¡Hala! ¡Hala! La puta machaca de cráneos. Bueno, tú en tu canal has abierto unas cajitas. A mí me vas a caer un cuchillo en la vida. ¿Qué? No me vas a salir un cuchillo en la vida. Hombre, tampoco abre. Es normal. Es completamente normal. Pues nada, chavales. Que muchísimas gracias por haber estado por aquí. Recordaros que en la descripción de este video tenéis el bueno de Skin Class. Si queréis que nos pasen cosas como esta, podéis meter 50 dólares y seguro que os lleváis mínimo 7 rojas y os saldrán 7 rojas. Ya está. Con eso. Oye, ¿por qué no me he ido a Skin Class? ¿Pregunto dónde hace esta puta mierda? Sí, puedes irte ahora. No puedo ir ahora. Adiós. Nos vamos a Skin Class. Adiós. ¡Suscríbete al canal!